Te doy la bienvenida nuevamente al canal. Para mí es muy valioso tenerte aquí el día de hoy. John Eleuther Dupont fue un asesino convicto estadounidense, heredero de la fortuna de la familia Dupont, fortinólogo filatenista, conchólogo y aficionado a los deportes. Dupont murió en prisión mientras cumplió una condena de 30 años por el asesinato de David Schultz. En 1972, Dupont fundó y dirigió el Museo de Historia Natural de Delaware y contribuyó a la Universidad de Villanova y otras instituciones prestigiosas. En la década de 1980, estableció unas instalaciones de lucha libre en su finca Fox Tarcher Front tras interesarse por este deporte y por las pruebas de pentathlon. Dupont se convirtió en un destacado defensor del deporte amateur en Estados Unidos y patrocinador de UC Wrestling. En la década de 1990, amigos y conocidos estaban preocupados por el comportamiento errático y paranoico de Dupont, pero su riqueza lo protegía. El 25 de febrero del año 1997 fue declarado culpable del asesinato en tercer grado por el tiroteo del 26 de enero de 1996 contra Schultz, un campeón olímpico de lucha libre que vivía y trabajaba en la finca de Dupont situada en Newton Square, Pensilvania. Se dictaminó que padecía una enfermedad mental, pero no estaba loco, y fue condenado a entre 13 y 30 años de prisión. Dupont murió en prisión a los 72 años el 9 de diciembre de 2010. Hasta la fecha actual es el único miembro de la lista de los 400 estadounidenses más ricos de Forbes y ha sido sentenciado por homicidio. Por eso hoy te quiero invitar a que escuches con mucha atención lo ocurrido con el famoso millonario que se convirtió en asesino. Pero antes de empezar, me gustaría pedirte que te suscribas al canal, dejes tu like y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. John Dupont nació el 22 de noviembre de 1938 en Filadelfia, Pensilvania, el menor de los cuatro hijos de William Dupont Jr. y Jane Leicester Aust, 1897-1988. Creció en Leicester Hall, una mansión construida en 1922 en Newton Square, Pensilvania, por su abuelo materno en un terreno de más de 80 hectáreas que éste regaló a sus padres en su boda. Las familias de sus padres habían emigrado de Europa a Estados Unidos a principios del siglo XIX y tuvieron mucho éxito. Durante las décadas de 1920 y 1930, los padres de Dupont adquirieron más tierras y desarrollaron la granja Leicester Hall para la cría, exhibición y carreras de caballos pura sangre. Su madre conservó Leicester Hall Farm tras el divorcio de la pareja en 1941. Añadió un rebaño lechero de Worsley y crió pones galeses en la granja. John tenía dos años cuando sus padres se divorciaron. Tenía dos hermanas mayores, Jen y Evelyn, un hermano mayor Henry E. E. de Pond y un medio hermano menor, William Dupont III, nacido del segundo matrimonio de su padre. Dupont se graduó en la escuela de Everford en 1957. Estudió en la Universidad de Pensilvania, donde perteneció a la fraternidad ZPSI, pero se retiró antes de terminar su primer año. Más tarde fue a la Universidad de Miami, Florida, donde estudió con el científico Oscar T. Ory y fue su mentor. En 1965 se licenció en zoología por la Universidad de Miami. En 1973 se doctoró en ciencias naturales por la Universidad de Villanova. Durante un podcast de octubre de 2015, Mark Schultz reveló que cuando Dupont tenía unos 30 años, un caballo que montaba le tiró contra una valla, lo que le provocó lesiones en los testículos. Estos se infectaron y tuvieron que ser extirpados, lo que le provocó características andróginas durante el resto de su vida. Durante sus estudios de postgrado, Dupont participó en varias expediciones científicas para estudiar e identificar especies de aves en Filipinas y el Pacífico Sur. Como ornitólogo, a Dupont se le atribuye el descubrimiento de dos docenas de especies de aves. En 1957 fundó el Museo de la Historia Natural de Delaware. De joven formó parte de la junta directiva y ayudó a dirigir la institución hasta su inauguración en 1972. Tras formar parte de expediciones científicas, fue director del museo durante muchos años. A los 45 años, el 3 de septiembre de 1983, Dupont se cansó con Gally Wank, una terapeuta ocupacional de 29 años. Se conocieron después de que él se lesionara la mano en un accidente de tráfico. Vivieron juntos menos de seis meses. Dupont solicitó el divorcio cuando llevaban diez meses casados. Wank demandó a Dupont por cinco millones de dólares alegando que él le había apuntado con una pistola y había intentado empujarla contra una chimenea. El divorcio se hizo definitivo en 1987. El testamento de Dupont excluía a ella de la herencia. En 1987, se estimaba que John Dupont valía 200 millones de dólares. Filatelia Edithard Dupont también fue filatelista. Pujar de forma anónima en una subasta de 1980 pagó 935 mil dólares para uno de los sellos más caros del mundo, la guayana británica 1856-1C, negro sobre magenta. Después de su muerte, este sello fue vendido en una subasta por 9,5 millones de dólares, incluida la prima del comprador en Shutterbeads 17 de junio de 2014. Por cuarta vez, el sello batió el récord de venta de un solo sello. El sello único formaba parte del patrimonio de Dupont. Según el testamento de Dupont, impugnado sin éxito por varias partes, el 80% de los ingresos de la venta se destinó a la familia del luchador vulgaro Valentín Jordano Dismetrov y el 20% a Eurastin Pacific Wolding Foundation, con sede en Paoli, Pensilvania, un grupo de Dupont que fundó para apoyar la vida silvestre del Pacífico. En 1986, compitiendo como John Svorsbridge, ganó el Grand Prix de Heiner en la F.I.P. Championship Class en la exposición internacional de sellos Escomian 86 por su muestra de Norteamérica Británica. Aunque Dupont siguió comprando sellos mientras estaba en prisión, no se le permitió llevarlos allí. Dupont desarrolló la granja Lister Hall de 1,8 kilómetros cuadrados, 440 acres, en Newton Square, como instalación de lucha libre de alta calidad para luchadores aficionados. Llamó al grupo privado Thames Foxcatcher en honor al famoso establo de carreras de su padre. Dupont estableció un centro olímpico de entrenamiento de natación y lucha y patrocinó eventos competitivos en la finca. También permitió que algunas personas, como el campeón olímpico de lucha Mark Schultz y más tarde su hermano Taylor David Schultz y su esposa vivieran en casas de la finca durante años. David Schultz también entrenó al equipo Foxcatcher. Dupont se convirtió en patrocinador de lucha libre, la natación, el atletismo y el pentatlón moderno. También participó en la promoción de subconjunto del pentatlón moderno, correr, nadar, tirar, como prueba independiente. Se dedicó al atletismo y se convirtió en luchador de competición a los 50 años. Su única experiencia previa en lucha fue como estudiante de primer año en el instituto. Comenzó a competir de nuevo a los 55 años en los Campeonatos del Mundo de Veteranos de 1992 en Cali, Colombia. A continuación en 1993 en Toronto, Ontario y en 1995 en Sofía, Bulgaria. En agosto de 1988, un programa de lucha libre plagado de problemas que él financió en Villanova se cerró después de solo dos años. En diciembre de 1988, una demanda que se resolvió extrajudicialmente afirmaba que Dupont había hecho proposiciones sexuales impropias al entrenador asistente del Villanova, Andre Metzger. Recuerda que si te está gustando el video, puedes suscribirte, dejar tu like y darle a la campana de notificaciones para disfrutar de nuestro increíble contenido. El 26 de enero de 1996, Dupont disparó y mató a David Schultz en la entrada de la casa de Schultz en la finca de 800 Acres, 3,2 kilómetros cuadrados, de Dupont que estaba situada en Newton Square, Pensilvania. La esposa de Schultz, Nancy, y el jefe de seguridad de Dupont, Patrick Goddard, es oficial de la Marina estadounidense, estaban presentes y presenciaron el tiroteo. El jefe de seguridad estaba sentado en el asiento del copiloto del coche, Dupont, cuando éste disparó tres balas contra Schultz. La policía no estableció un móvil. Schultz había trabajado durante años con Dupont como entrenador del equipo de lucha. Los amigos de Dupont dijeron que el tiroteo fue atípico. Joy Hansen Lutner, triatleta de Hermosa Beach, California, vivió durante dos años en la finca y afirmó que Dupont la ayudó a superar un periodo estresante a mediados de la década de 1980. Más tarde declaró, Junto con mi familia y mis amigos, John me dio una nueva oportunidad en la vida. Me dio más que dinero, se entregó emocionalmente, expresó su incredulidad ante el asesinato. Se le cita diciendo, es imposible que John, en su sano juicio, hubiera matado a Dave. El supervisor del municipio de Newton, John S. Custer Jr., declaró. En el momento del asesinato, John no sabía lo que hacía. Mucha gente había notado el comportamiento cada vez más perturbador de Dupont en los meses anteriores al asesinato. Charles King Sr. culpa al asesor de seguridad de Dupont, Patrick Goodell, de influir en lo sucedido. King dijo, no creo que John pudiera disparar a alguien a menos que le empujaran a ello o estuviera drogado. Después de que ese tipo empezara a merodear a su alrededor, mi hijo siempre decía que Johnny cambió. Tenía miedo de todo. Siempre estaba un poco raro, pero yo nunca tuve problemas con él y mi hijo tampoco. Tras el tiroteo, Dupont se encerró en su mansión durante dos días mientras negociaba con la policía por teléfono. La policía cortó la electricidad de la casa y pudo capturarle cuando salió a arreglar su calentador. En septiembre de 1996, Dupont fue declarado incompetente para ser juzgado, ya que los expertos declararon que era psicótico y no podía participar en su propia defensa. Fue internado en un hospital psiquiátrico y su estado debía ser revisado por el tribunal en tres meses. Durante el juicio, uno de los testigos psiquiátricos expertos de la defensa describió a Dupont como un esquizofrénico paranoico que se creía que Schultz formaba parte de una conspiración internacional para matarle. Dijo que Dupont creía que la gente entraría en su casa y le mataría, y que había instalado diversos dispositivos de seguridad en su casa. Dupont se declaró inocente por demencia. La defensa por demencia fue desestimada por el tribunal, y el 25 de febrero de 1997, un jurado lo declaró culpable de asesinato en tercer grado para mentalmente enfermo. En Pensilvania, el asesinato en tercer grado es un cargo menor que el de primer grado, intencionado, o el de segundo grado, un asesinato que se produce durante la perpetración de un delito grave e indica una falta de intención de matar. En el Código Penal de Pensilvania, la demencia se aplica a alguien cuya enfermedad o defecto le incapacita para comprender que su conducta es incorrecta o para ajustarla a la ley, la regla McNatten. El veredicto del jurado de culpable pero mentalmente enfermo significaba que la sentencia se remitiría a la juez Patricia Jenkins. Ella podría haber condenado a Dupont a entre 5 y 40 años, fue condenado a una pena de entre 13 y 30 años de prisión y fue internada en el Instituto Correccional Estatal de Mercer, una institución de mínima seguridad del sistema penitenciario de Pensilvania. Dupont fue internado inicialmente en el Instituto Correccional de Creason. Tras el veredicto de culpabilidad Nancy Schultz, viuda de David, interpuso una demanda por homicidio culposo contra Dupont. No se ha revelado el importe del acuerdo. El Filadelfia Enquir, citando fuentes anónimas, informó que Dupont iba a pagar a Schultz al menos 35 millones de dólares. Los abogados de Dupont presentaron recursos en la causa penal. En 2000, su caso llegó al Tribunal Supremo de Estados Unidos, que confirmó el veredicto. Dupont pudo optar por primera vez a la libertad condicional el 29 de enero de 2009. Le fue denegada. En 2010, el Tribunal de Apelación de los Estados Unidos para el Tercer Circuito de Filadelfia rechazó todas las cuestiones planteadas en la apelación, excepto una, relativa al uso de escopolamina prescrita antes de matar a Schultz, y solicitó escritos. La condena máxima de Dupont habría finalizado el 29 de enero de 2026, cuando habría cumplido 87 años. Dupont falleció a la edad de 72 años el 9 de diciembre de 2010 a causa de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Un portavoz del Departamento Correccional de Pensilvania dijo que Dupont fue encontrado inconsciente de su cama en la Institución Correccional Estatal Lowry Highlands. Fue declarado muerto a las 6.55 am en el UPMC Somerset. Fue enterrado con su camiseta roja de lucha de Fox Thatcher, de acuerdo con su testamento, en el cementerio Dupont-en-Emerce de Wilmington, Delaware. Dupont fundó el Museo de Historia Natural de Delaware en 1957, que abrió al público en 1972 en un solar seca de Wettertour donado por su pariente Henry Franksy Dupont. John Dupont formó parte de la junta directiva durante muchos años. También ayudó a financiar el nuevo estadio de baloncesto de la Universidad de Villanova, inaugurado en 1986. Originalmente se llamaba John Eleuther Dupont Pavillon, pero tras su condena se eliminó su nombre de la instalación y se llamó simplemente The Pavillon. En la actualidad se llama Finera Pavillon. Tras la muerte de su madre en 1988, Dupont asumió la administración de Leicester Hall Farm y la rebautizó como Fox Thatcher Farm, en honor a la famosa cuadra de carreras de pura sangre de su padre. Para terminar, quiero decirte que el campeón olímpico de lucha Mark Schultz, hermano menor de David Schultz, escribió Fox Catcher, la verdadera historia del asesinato de mi hermano, la locura de John Dupont y la búsqueda del oro olímpico. ESPN Films presentó la historia de Dupont y el equipo Fox Thatcher en la película de la serie 30 for 30 de 2015, El príncipe de Pensilvania. En la película aparecieron varios antiguos miembros del equipo de lucha Fox Catcher, incluido Mark Schultz, así como la exmujer de John Dupont, Gale Denny y los padres de Mac y David Schultz. La película, que fue dirigida por J.C. Voodle, se estrenó el 20 de octubre de 2015 y obtuvo su título de una carta que Dave Schultz escribió al príncipe Alberto de Mónaco, rechazando su propuesta para que Schultz se convirtiera en el entrenador de su equipo de lucha libre de Mónaco. Netflix produjo el documental cinematográfico de 2010 titulado Teen Fox Catcher, que cuenta la historia de la participación de John Dupont en la lucha libre y en la granja Fox Catcher mediante entrevistas con muchos de los presentes, así como imágenes de archivo. Muy bien, esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para ver más contenido. Me despido y nos vemos en un próximo video.